Hola chicas, buenos días, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy tenemos un desayuno muy sencillo que a todo mundo le gusta Vamos a hacer unos chilaquiles verdes Y vamos a hacer unos con carne, con carne asada Y los otros con huevo Entonces para esto vamos a necesitar 16 tomates aproximadamente de un tamaño mediano 3 chiles serrano Un trocito de cebolla, que se vea como un cuartito 2 dientes de ajo Unas ramitas de cilantro Unas ramitas de pasote Un aguacate Tenemos por acá, bueno la carne asada de su preferencia Tenemos un trozo de queso fresco o panela 2 huevos Una crema Y ya tenemos los topos aquí ya preparados Las tortillas fritas son aproximadamente 6-7 tortillas Un poco de cebolla fileteada Y sal al gusto Se puede sazonar también con un poco de nor de pollo al gusto Bueno pues vamos a comenzar En una ollita vamos a comenzar a poner a hervir nuestros tomates Junto con nuestros chiles Los vamos a dejar ahí hasta que estén blanditos Pero no muy cocidos Porque si no la mezcla se amarga Bueno ya están los tomates cocidos junto con los chiles Y vamos a agregar todo a la licuadora Le vamos a poner un trozo de cebolla Y dos dientes de ajo Un poco de sal Y le vamos a poner también la ramita de cilantro Todo esto lo vamos a moler Por otro lado ya tenemos nuestra olla Ya con aceite caliente Y aquí vamos a vaciar toda nuestra salsa Vamos a poner un trozo de cebolla Vamos a sazonar con un poquito de nor suiza Y le agregamos las hojitas de pasote Ahí vamos a dejar que hierva un poco Y que tome el sabor de la pasote La salsa Chicas nuestra salsa ya estuvo hirviendo por 5 minutos Y bueno ya es momento de agregar nuestra tortilla dorada Que la tenemos ya previamente frita Y está cortada en cubitos En triangulitos Aquí la vamos a dejar Pues no sé de 5 a 8 minutos más o menos A que tome el saborcito de la salsa Y se abladen un poco los potos Bueno así nos quedaron los chilaquiles Ahorita vamos a empezar A freír nuestra carne Para ponérsela a los chilaquiles Tenemos un poco de sal Un poquito de pimienta Y un chorrito de jugo de limón Y la vamos a dejar a que se doy nuestra carne Bueno vamos a preparar Los que van a llevar carne asada Y vamos a agregar un poco de salvella Les ponemos la crema el queso que está desmenuzado y le agregamos su carne su carne intensiva ahora vamos a decorar el otro plato que va a llevar los huevos estrellados sartén con un poco de aceite y ya esté un poco caliente vamos a agregar nuestros huevos vamos a agregar un poco de sal esto lo pueden dejar así con la misma tienda y así es como nos quedó nuestro desayuno de chilaquiles salsa verde este tiene carne asada y este otro tiene huevo estrellado ya lo acompañan aquí con una frutita picada un cafecito con leche y pues ese es nuestro desayuno del día de hoy háganlo chicas les va a gustar por favor denme su like si les gustó la receta y suscribanse a mi canal cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye